Bienvenidos a la mami del chisme, hoy les tenemos un chismecito caliente de la casa de los famosos. Ayer hubo un fuerte enfrentamiento entre Karen Sevillano y Bola 8. Así es señores, todo inició cuando el equipo Infierno se ganó un beneficio de comida, luego iban a almorzar y oh sorpresa el equipo Cielo no les guardó nada, que porque ellos ya habían comido y que habían ganado el beneficio. Eso no tenía nada que ver, pero Karen Cindy no, no solamente Karen, también sus compañeras, porque ellos tenían que haberles guardado el almuerzo independientemente de que ellos ya hubieran comido por el beneficio que se ganaron, por algo es un beneficio que se ganaron adicional. Y el Cielo no pensó en ellos ni en lo que puede pasar en estas semanas, sino que simplemente se comieron todo lo que se les dio la gana. Las chicas del infierno estaban hablando y en ese momentico llegó Omar Murillo a buscar problema que ni siquiera era con él, ni siquiera estaban hablando con él y fue a buscar problema y empezó a tirársela prácticamente a Karen Sevillano. Ya se fue metiendo con cosas personales de ella, gritándole de una manera bastante agresiva, que hasta los chicos tuvieron que meterse a defenderla. Y ahí si Omar Murillo se hizo como la víctima, el que no tenía la culpa, pero sabemos que realmente quién empezó el problema que fue Omar Murillo, que fue a buscar problema donde nadie lo había llamado. Al final las redes sociales, los que se ven los cortos, no entendieron bien qué fue lo que pasó y solo vieron a Karen alegando, pero no sabían el por qué ni el contexto de lo que pasaba. Así las cosas, este capítulo dejó mucho de qué hablar porque Omar Murillo sacó a relucir que parece que tiene algo personal con Karen Sevillano porque empezó a mencionarle cosas fuera de la pelea. Empezó a decirle que supuestamente que ya no estaba en sus redes, que primero fue sábado que domingo, diciéndole como que yo soy el famoso, tú aquí no eres nadie y prácticamente mostró su verdadera cara. ¿Qué opinan ustedes?